Dime lo que te pasa Esa vida mía A mí que me hace falta tu querer Por tu cariño sufro noche y día Y tú que no lo quieres comprender Acaba de una vez con ese enigma No martirices más mi corazón Te pido por favor cures la herida Dándole un poquitico de tu amor Pero dime lo que te pasa Vida mía Que no puedo vivir sin tu calor Dime lo que te pasa Esa vida mía A mí que me hace falta tu querer Por tu cariño sufro noche y día Y tú que no lo quieres comprender Acaba de una vez con ese enigma No martirices más mi corazón Te pido por favor cures la herida Dándole un poquitico de tu amor Ay, pero dime lo que te pasa Vida mía Que no puedo vivir sin tu calor ¡Ah! Gracias por ver el video